Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero, aquí al por mondón Regalos y dinero, aquí al por mondón Y con sus bailarinas forman el vacilón Y con sus bailarinas forman el vacilón Los viernes en la tarde, la gente no se mueve Viernes en la tarde, la gente no se mueve Esperando su programa, el bombazo de los viernes Su programa, el bombazo de los viernes Recordando que hay noticias y algo más Levanta a toda la gente y a su comunidad Los que están fuera, se conectan por igual No se pierden los invitados y se motivan los final El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Con Fernández, con Fernández y Betania Medivín Rosario, hace tu trabajo para poder gozar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Oye, disfrútate este mambo Pero con Alberto Díaz Y sensación El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes ¡Gracias! Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero, aquí al por mondón Y con sus bailarinas forman el vacilón Los viernes en la tarde la gente no se mueve Vienes en la tarde la gente no se mueve Esperando su programa, el bombazo de los viernes Su programa, el bombazo de los viernes Recordan que hay justicia si algo más Le gusta a toda la gente y a su comunidad Los que están fuera se conectan por igual No se pierden los invitados y se motivan a opinar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Oye, si quieres ganar premios Conéctate en el bombazo de los viernes ¡Vamos! El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Con Fernández y Betania, Medellín Rosario Hazte tu trabajo para poder gozar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes Bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Oye, disfruta de este mambo Pero con Alberto Díaz Y sensación El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Y regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero, aquí al por mondón Regalos y dinero, aquí al por mondón Y con sus bailarinas forman el vacilón Y con sus bailarinas forman el vacilón Los viernes en la tarde, la gente no se mueve Vienes en la tarde, la gente no se mueve Esperando su programa, el bombazo de los viernes Su programa, el bombazo de los viernes Recordando que injusticia sea algo más Le gusta a toda la gente y a su comunidad Los que están fuera se conectan por igual No se pierden los invitados y se motivan a opinar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo